Hoy no, sí, claro, porque todo el mundo se va en contra de ella. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo acabo yo de venir al cuarto y a la hora me paró a decirme que ella le dijo una cosa, de que yo dije. Es un chisme, trate otro chisme, es algo nuevo. El día de hoy en la casa de los famosos, después del enfrentamiento de Cristina y Talí, pues Lupillo Rivera quiso ser intermediario para consolarla un poco y mencionarle que dentro de lo que cabe, pues hay cosas buenas. El que sucedió, esto aclara mucho a las personas por quien se va a nominar, evidentemente a todas las que estuvieron involucradas, Leslie, Talí, Maripilli y además, pues lo que Romé quiere poner las cosas claras, ya que él estuvo hablando con Clovis, que no le parecía para nada como Talí quería manipular los sentimientos, mencionando que el día de ayer Talí se separaba del cuarto tierra, que ella no quería saber más de estrategias ni de un juego y que el día de hoy, como nuevamente quiere, pues decir que esto se unifica nuevamente, haciendo creerle a los famosos del cuarto tierra que nuevamente se integró. Posteriormente esto para nada le gustó a Romé, y más en la forma en que Talí le estuvo hablando, donde incluso lo cayó y Romé le dijo a Talí que él nunca la ha callado. Bueno, pues Romé le menciona a Lupillo, a Talí que hay cosas que se tienen que hablar el día de hoy y también tratar el asunto de Maripilli, haciendo referencia a que si realmente iban a seguir en conjunto, en grupo o ya no. Pero los famosos, pues como Lupillo menciona que Gregorio se siente un poco mal, así que van por Maripilli para hablar sobre el tema, y Maripilli menciona que ella está muy cansada en este momento, que ya todos saben cómo nominar, que ya saben cuál es la lealtad en el cuarto, y además de esto, que escuchó algo que las famosas del cuarto agua le dijeron a ella, que Talí la está metiendo en otro chisme, con lo cual menciona que si ahorita va directamente a Portalí, nuevamente la casa va a explotar, y que no tiene tiempo para eso, que lo va a dejar para mañana, después de las nominaciones. Así que bueno, las famosas del cuarto agua le han dicho algo más a Maripilli sobre Talí, algo que Talí está diciendo de ella. Así que mañana lo vamos a enterar y va a ser, pues, enfrentamiento tras enfrentamiento. Solamente que esta vez Maripilli dijo que no, que hoy quiere descansar en su cama, que ya mañana después de las nominas. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video.